El Poco X5 Pro es un equipo raro. No porque esté mal, ni porque sea un mal producto, sino porque realmente no trae nada nuevo a la mesa y creo que termina de consolidar el, podríamos decir, nuevo rumbo de Pocophone para este segmento de teléfonos. Más que nada porque ya no son más esos teléfonos que tenían todo el power con un chip que era tope de línea, pero tal vez un poquito viejo, que igual seguían rindiendo muy bien, a un precio ridículo. Está bien, puede ser que no tenga mucho sentido que una estrategia como esta pueda perdurar durante el resto de nuestras vidas, pero creo que formaron una idea de marca y de categoría de productos que simplemente no pudieron mantener. Ahora lo que nos quedan son productos que están bien, pero que no resaltan demasiado. Y sí, ya sé, perdón, tal vez se las bajé al principio o les tiré la conclusión al inicio del video, pero por lo menos saben más o menos en qué se están metiendo. No obstante, esto no quita que sea un teléfono marcadamente de gama media que le puede servir a muchas personas. Lo que pasa es que, y también adelantándoles, no sé si vale la pena por el precio. Así que con todo este preámbulo, arrancamos. ¿Estás buscando una clave original bien barata para Windows 11? VIPKey Sale es una plataforma de keys oficiales con descuentos imperdibles. Tienen de todo, claves oficiales para software de Microsoft, Steam, tarjeta prepaga, Xbox y muchísimo más. Si no tenés experiencia en compras de keys, no te preocupes, el paso a paso es muy fácil. Y es así. Entramos a la página, seleccionamos lo que queremos comprar, por ejemplo, Windows 10 Profesional, que recuerden, se puede actualizar de forma gratuita desde Windows 10 Original a Windows 11. Ponemos el código especial SUP y se aplica un cupón de descuento del 30%. Después, para activarla aquí, hacemos este proceso y listo. Así que ya saben, todos los links que necesitan junto al código SUP abajo en la descripción. Desde ya, muchísimas gracias a Tecnostore por haber enviado este producto para su análisis. El link que necesitan a Tecnostore va a estar abajo en la descripción. Recuerden que, además de teléfonos, venden MacBooks, iPads y demás. Y de hecho, estas últimas a un precio muy bueno. Así que, algo importante a destacar antes de hablar acerca de las especificaciones técnicas. La versión que probamos para este análisis es la base, o sea, la de 6 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento interno. Y sí, continúo congestionado, así que me van a escuchar así durante todo el video. El Poco X5 Pro viene con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, con una tasa de refresco máxima de 120 Hz, soporte para contenido en Dolby Vision, HDR10+, llega a 900 nits en el modo de alto brillo, está protegido por Gorilla Glass 5, viene con el Snapdragon 778G 5G. Hay dos versiones, la de 6 y 128 GB, o la de 8 y 256 GB. En ambos casos, lamentablemente, la memoria no es expandible y es del tipo UFS 2.2. Las cámaras traseras son tres. Tenemos una principal de 108 megapíxeles con autofoco por detección de fase, una ultra-wide que puede mostrar hasta 120 grados con un sensor de 8 megapíxeles, y por último, una macro dedicada de 2 megapíxeles. Este teléfono puede grabar hasta un máximo de 4K30 con las cámaras traseras, o hasta un máximo de 1080p a 60 cuadros por segundo con la cámara frontal de 16 megapíxeles. Trae parlantes estéreo, jack de 3,5 milímetros NFC, emisor infrarrojo, muy importante, batería de 5000 mAh con carga rápida hasta 67 watts, que según poco carga el 100% en 45 minutos. Arranquemos por el panel, que en mi opinión es el punto más fuerte del equipo, o sea, es grande, rectangular, sin curvas, sin obstrucciones molestas. El modo de alto brillo se hace notar abajo del sol, incluso, fíjense acá, con las 100 millones de luces que tenemos encendidas en el estudio, logra quemar la cámara de arriba. Pero hay algo que, igual por suerte es menor, pero que no me termina de cerrar, es que la saturación está un poquito por encima de lo que prefiero, aún en el modo no saturado. O sea, vamos a las opciones de configuración, pantalla, y vamos a ver que en la paleta de colores, ahí está, tenemos vívido, saturado y estándar, que es lo que utilicé durante prácticamente todo mi testeo, porque es lo que parece dar el perfil mejor calibrado, o con menor error. Ahora, si queremos menos saturación, vamos a ajustes avanzados, fíjense cómo cambió, acá ya se ve mucho más azulino, al menos en persona. Venimos para acá, y podemos elegir el espacio de color P3 o SRGB, voy a dejar en P3, y venir por acá y bajar la saturación levemente, un poquito nomás, que fue lo que hice, para que estos colores nos permitan seguir viendo un leve gradiente, y no salga mucho más que el resto. Si tienen el equipo y sienten lo mismo que yo, pueden venir acá y probar, de última pueden dejarlo al centro cuando sienten una vibración, o al fondo restablecer todos los valores predeterminados. Con respecto a la tasa de refresco, sí, 120 Hz, ningún problema con esto, la verdad es que responde bárbaro al dedo también, es un equipo rápido en este sentido. Ya van a saber por qué digo lo otro. Entonces, pueden venir acá, y elegir tasa de refresco predeterminada, que es la que cambia entre 60 y 120 Hz, según lo que corresponda, o personalizada, 60 o clavada en 120 Hz, que es lo que pueden elegir, si de vez en cuando ven algún tirón que no les termina de encantar. Lo cual me lleva al siguiente punto, que es el desempeño del equipo. La verdad es que, sí, ya sé, no tenemos un chip tope de gama, ni 16 GB de RAM, ni el almacenamiento más rápido del mundo. Pero, la combinación debería ser que podamos estar más que tranquilos y cómodos para cualquier cosa. Ojo, este es un teléfono que para el día a día, para scrollear por redes sociales, mandar mensaje de texto por WhatsApp, por Telegram, o por lo que sea, está más que bien. Pero la experiencia está un poco por detrás de lo que esperaba, incluso para esta combinación. ¿Qué quiere decir? Que, si bien en el escritorio nos podemos mover con total velocidad, si estamos haciendo cualquier cosa de fondo, desde cortando un video que editamos de la galería, o bajando una aplicación, o bajando alguno de los 2.000 millones de terabytes que hay que descargar cuando instalamos por primera vez el Genshin Impact, todo se vuelve mucho más lento. Pero, mucho más de lo que debería. Esto es algo que pasaba hace 5 o 6 años con chips de gama media, y que dentro de todo con los chips de esta gama de Qualcomm, ya digamos que debería estar más o menos resuelto. Insisto, no es el mismo desempeño que un chip tope de línea que tiene todo el power, y que consume también lo suyo, pero, acá es como si los recursos no estuvieran tan bien manejados. Al punto que, por ejemplo, algo que se pone lento, en realidad son dos cosas. Que es lo que más molesta, más allá de que todo el sistema en general se vuelve un poco más lerdo. Lo primero es que detalles como, por ejemplo, el subir o bajar volumen, no solamente tienen un pequeño delay contra el botón, sino que hasta se ven como en 60 Hz en vez de 120. Y después, hay cosas que tardan en responder. Por ejemplo, bajamos la barra, venimos para acá, y encendemos la linterna. Bueno, ahora obviamente lo están viendo de inmediato, porque no tengo nada corriendo de fondo, pero, está pasando cualquier cosa, y no se queden únicamente con el ejemplo del Genshin, o sea, están subiendo algo en Instagram, y después pasan a otra aplicación para hacer otra cosa, listo, el equipo se pone lento. A veces, me ha sucedido de tocar 40 veces acá, porque no pasaba nada, y uno no entiende si es que reconoció el toque, o si se trabó todo el equipo, o si es cuestión de esperar a que eventualmente se digne a, por ejemplo, encender la linterna. Quiero aclarar que no estoy convencido de que este sea un problema de software por la versión de sistema que estoy utilizando, que dicho sea de paso, es la última disponible, por lo menos al día de hoy, para este equipo. A menos que esté extremadamente equivocado, lo cual sería ideal, por supuesto, porque así tendríamos todos un equipo mucho más veloz, y que no se trabaría con cualquier cosa que esté funcionando de fondo, la verdad es que no creo que Poco arregle esto con una actualización. Y sí me encantan todas las cosas orgánicas que tiene el software, fíjense, como esto, como la interacción entre el motor de vibración y los cambios de volumen, porque hace tuc 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 tuc. Es un motor de vibración suavecito, pero preciso. Después, otro problema que tengo es el siguiente. Bueno, sí, la rotación. El teclado se pega a la parte de abajo, entonces, por lo menos con el que viene por defecto, no es tan cómodo tipear, es como que tenemos que agarrarlo muy acá y después el teléfono como es muy alto, cae. El sensor de huellas capacitivo es una lotería, porque de repente puede funcionar perfecto sin problemas durante un tiempo y de repente dice, no, ya está, no reconozco más tus huellas, no me importa, así que desbloquea con el patrón. Durante mi testeo fue muy raro, porque ni siquiera pude encontrar un problema que hiciera gatillar esto para que fuera repetible, como si hubiese un intento de puesta de dedo que tal vez no cubrió todo y hace que el sensor se vuelva loco. No, no es como que puede ser que vengas y te agarra la primera o que como está pasando ahora en cámara, ahí está, a la cuarta o quinta. Ven, ahí está cargando YouTube y se pone lento esto y se nota. Hay aplicaciones en donde también puede ser que de repente baje a 60 Hz, supongo porque el chip no lo aguanta, aunque no tiene esto mucho sentido porque es un 778, no estamos hablando de un Snapdragon 210. Tal vez no se nota tanto a través de cámara porque, bueno, yo veo algo en 120 Hz, ustedes lo ven en 60 o en menos, pero en persona realmente estos cambios en tasa de refresco y cómo es que se pone lento se notan y en el día a día realmente se tornan un poco molestos. Los parlantes. No se moverían físicamente sino que sentiríamos como si lo estuviéramos haciendo a partir de... Están, ok, suficientemente bien balanceados, o sea, el de la derecha o el de abajo sí tiene un poco más de cuerpo y fuerza que el de acá arriba, pero mi problema más grande es que el volumen máximo no es tan alto. Para uso en interiores, en un lugar relativamente silencioso, está bien. Más que nada para consumo personal. Pero para cualquier otra cosa, si por ejemplo quieren poner música y están en la ducha, lo más probable es que el ruido de la ducha tape a los parlantes. Vamos con la cámara y sí, ya vieron el icono de la Gcam. Voy a hablar acerca de la Gcam. Aguanten un cachito. Acá no hay mayores cambios, o sea, sensor ultrawide, el principal, y este ojo que es mentiroso de dos aumentos es un crop, o sea, un recorte a partir del sensor principal. Si quieren la cámara macro tienen que venir para acá y tocar en macro. ¿Por qué siguen haciendo esto? No tengo la menor idea y ojo por las dudas, aclaro que no se puede activar el HDR en la macro. Si tocan ahí, vuelven al sensor principal. Para video, una vez más, recuerden que podemos grabar hasta un máximo de 4K30 así que directamente vamos con los resultados. Esperaba menos, así que me sorprendí un poquito. Son fotos muy Xiaomi con todo lo que eso implica. Lo mejor es que la gran mayoría de las imágenes tomadas muestran alto nivel de detalle para el segmento, aún en condiciones de luz media. Lo mejor de todo por goleada es que ninguna foto tiene el contraste y la saturación al 2000%, sino que apuntan más a lo natural que otra cosa. Incluso el modo retrato corta sujetos de manera más que capaz. Aprovecho, ya que estamos para recalcar que casi todas las fotos tienden a lo brillante, pero nunca están sobreexpuestas. La Gcam hace su magia, claro. Acá en vez de un tono brillante tenemos algo un poco más apagado o en realidad en comparación controlado. Colores muy Google Camera, sin duda. La cámara que más gana al utilizar la Gcam es la frontal, que fuera del modo retrato produce imágenes con menor reducción de ruido y con mayor definición por microcontraste. Ojo, aviso por las dudas, la clave acá está en encontrar el punto justo de foco, porque como la cámara frontal tiene foco fijo, si extienden el brazo por completo, igual esto por supuesto que depende del largo de su brazo, puede ser que estén levemente fuera de foco y que eso dé una imagen más suave en general. Siempre van a estar dentro de todo en foco, pero más cerca de uno se va a ver mucho mejor. Con respecto a video, acá sucede exactamente lo mismo. Es decir que todo aquello que vemos como bueno y menos bueno en las imágenes se traslada casi idénticamente a los videos, con la diferencia de la existencia de mayor reducción de ruido en luz media. Eso sí, lo que menos me gusta es que la estabilización electrónica introduce mucho jutter, o sea, vibración en español, ante cualquier movimiento, incluso en paneos suaves. Para tomas estáticas o con poco movimiento, va, para el resto, depende. Lo mejor, el autofoco es rápido. La Gcam acá no presenta diferencias muy notorias, no vale la pena instalar la aplicación únicamente para grabar video. La batería por suerte dura, incluso teniendo una pantalla bastante grande. Este teléfono no es voltero con respecto a cuánto consume. La verdad es que en este aspecto está bastante bien. Lo que sí, no pude llegar a la cifra exacta que dice poco de 45 minutos 100%. A mí me tomó cerca de 52 minutos, lo cual está bien, o sea, son un par de minutos de diferencia. Puede haber un pequeño margen. Lo importante es que en 15 minutos cargan cerca del 45% y en media hora pasan el 82%. Así que si el equipo está bastante descargado y tienen solamente un par de minutos, le dan un shot de carga y están hechos. Antes de cerrar, quiero hablar acerca del diseño y de los materiales. Y sí, la funda es complicada de sacar, por suerte, porque, bueno, sí, protege parte del frente. Este es un poco muy genérico y sí, se llena de polvillo y mugre en toda esta zona. Pero es como un rectángulo negro con una tapa que sí, tiene un esmerilado y no mucho más. Sin duda alguna, la versión en amarillo me parece que llama mucho más la atención. Pero acá es como que hicieron teléfono estándar que es rectangular y no mucho más. A algunas personas esto les podrá parecer mejor, a otras peor, como siempre saben que los leo abajo en los comentarios. Y si bien no tengo ninguna crítica en particular con respecto al cuerpo en sí, porque está bien, o sea, no hay nada que se sienta mal. Bueno, sí, este botón está muy cerca del cuerpo y, bueno, está bien. La sensación de los botones de volumen no es la más premium del mundo, pero eso es algo que no espero en un equipo de estas características. La verdad es que todo esto va un poco de la mano de lo que les dije al principio y ya que estamos paso a mi conclusión. Este no es un equipo que traiga algo nuevo a la mesa. En general, los Poco al menos resaltaban por algo. Podríamos decir que acá la pantalla es lo mejor, pero ya hay muchos equipos que tienen buena pantalla en este segmento y mucho más. A mí me hubiera gustado que esto trajera algo, por lo cual les pudiera decir por lo menos a un grupo reducido de gente che, si querés esto, bueno, anda con este porque recontra cumple. Este es un equipo que está bien en general sin contras enormes dejando de lado lo del chip y que se torna un poco lento lo cual no me parece tan aceptable por más que no estemos pagando por un equipo tope de línea pero ni siquiera es que viene con un precio demoledor porque si ese fuera el caso bueno, listo, ya fue, tenés un teléfono con una pantalla hermosa, gigante por muy poco. Bueno, sí, insisto, no es un valor altísimo pero teniendo otras opciones en la mesa como el Moto G82 que cuesta menos y que tiene más o menos lo mismo y que encima tiene por ejemplo estabilización óptica en la cámara principal la verdad es que no sé si tiene mucho sentido comprar el X5 Pro para mí hay que esperar a una siguiente generación a ver si es que van por el mismo lado o si cambia un poco la cosa hasta porque no dependiendo de cuánto lo encuentren pero probablemente por un poco más el Moto Edge 30 me parece una opción superior a este porque encima por lo menos en Argentina este teléfono no tiene un precio particularmente alentador de hecho me parece que está bastante caro para lo que ofrece entonces no es malísimo pero me cuesta recomendarlo así que hasta acá llegamos con nuestro análisis del Poco X5 Pro como siempre lo leemos abajo en los comentarios son Nicolás Fishman por respirar y nos vemos en próximos videos y nos vemos en próximos videos Gracias.